Delfín Castedo y su hermano Raúl Hula Castedo fueron apuntados como los autores intelectuales, derecho y en la investigación de la justicia provincial existen escuchas reveladoras hechas a los hermanos. Y nosotros tenemos dos virtudes bien grandes que podemos andar en fielba donde nosotros quieran. Y otra de las virtudes que tiran muy bien, mi hermano tiran muy bien, pero bueno, ya veremos si creen, esta boluda empieza a hablar, yo sé que hay cao esto, yo sé que hay cao aquello, sé que esta habla así, yo sé por dónde pasa el petiso, a qué hora va, yo sé que a las de la mañana sale la otra conchidota, sale por tal lado. Está acostumbrada a boconear, a decir, esta, esta la tengo estudiada, punto por punto, por dónde andan, qué es lo que hacen, así lo abren su negocio, por dónde va el otro, cuándo está atacando animales, por dónde va, yo lo sé muy bien, lo sabemos todos. Yo me organizo de esta, de esta, de esta forma y se acaba la familia. Escapado de Argentina y erradicado en Bolivia, Raúl Castedo fue detenido en aquel país donde cumplió una condena por narcotráfico y semanas atrás fue extraditado a nuestro país. El 6 de junio de este 2016 fue imputado nuevamente como presunto autor responsable del homicidio L.D. Los hermanos Castedo tenían pedido de captura vigente desde 2006, emitida por el entonces juez federal de Orán, Raúl Reynoso, hoy procesado y detenido por presuntamente encabezar una asociación ilícita que beneficiaba a detenidos por narcotráfico a cambio de bienes y dinero. Los Castedos fueron beneficiados con escarcelaciones por Reynoso, quien consideró que no había riesgo de que se fuguen, cosa que hicieron inmediatamente. Por esto, no se descarta que Delfín pueda aportar elementos en la causa que investiga el ex magistrado. Gendarmería Nacional afirma que Delfín Castedo tiene un pedido de captura por tráfico de estupefacientes en la República Oriental del Uruguay y que tendría uno más en Italia. El 12 de octubre del año 2005, el diario italiano Il Giornale publicó un artículo titulado Milán e Ibiza, capolinea de la cocaína VIP, en el cual se señalaba que Reynaldo Delfín Castedo integraba e incluso dirigía el poderoso cartel de los Sanos, referente de la droga en el viejo continente. Sucede que Castedo estaría vinculado a la causa Carbón Blanco, que concluyó con fuertes condenas a los implicados, el abogado Carlos Salvatore y al expresidente del Club Real Arroyo Seco de Rosario, provincia de Santa Fe, Patricio Gorocito, quienes exportaban concaína en carbón vegetal con destino a Portugal y España. Y justamente Reynaldo Castedo sería quien les proveía la cocaína. ¡Gracias!